El consejero de Turismo y Deporte, Francisco Javier Fernández, valoró hoy en San Fernando la importancia del Campeonato de España de Selecciones Autonómicas Minibasket para el fomento del deporte base y la formación en valores. La cita, organizada por la Federación Española de Baloncesto, en categoría masculina y femenina, reunirá en la localidad del 24 al 28 de marzo a más de 600 participantes. El protagonismo del deporte en Andalucía va a estar en ello, va a estar en todas las selecciones que van a venir, las selecciones autonómicas que van a venir y vamos a hacer que disfruten, que participen y que hagan del deporte, ya digo, no sólo una forma de conseguir hábitos saludables o de hacer deporte, sino también una forma de formarse y de ser buenos ciudadanos en un futuro. Somos la ciudad del deporte y no solamente desde el ayuntamiento nos esforzamos en traer eventos importantes como el que estamos hablando, sino que también nuestras instalaciones sean perfectas para poder acoger, como decía, no solamente el evento deportivo, sino también acoger a las familias que nos acompañan. La presente edición tendrá como escenarios de juego los pabellones Bahía Sur, el Parque y el Compañía de María y contará con la participación de 456 jugadores nacidos en 2006 y posteriores, 76 entrenadores, 38 delegados y 38 árbitros de todas las comunidades. En total se disputarán 90 cruces en la primera fase de la competición, los partidos por el tercer puesto y las finales que serán el miércoles 28 de marzo.